La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. Una actitud de agradecimiento tiene el poder de convertir las dificultades en posibilidades, los problemas en soluciones, las pérdidas en ganancias. Cambia la energía, expande nuestra visión y nos permite ver lo que normalmente es invisible para alguien que tiene una actitud limitadora. Nos facilita el ver la luz en nosotros mismos y en los demás. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas, forma parte de ellas.